El PRI Sonora se prepara para su contienda electoral interna al reclutar a unos 16.000 priistas para el proceso. Tras compartir la tradicional rosca de Reyes, el dirigente del tricolor en el estado, Roberto Ruibalas Chazarán, dijo que el PRI Sonora trabaja en dos rubros como parte de la logística electoral y una de ellas es la de preparar a 16.000 sonorenses que participarán en la contienda interna para la elección a gobernador. Estamos trabajando muy avanzados, llevamos más del 70% en el reclutamiento y capacitación. Lo que nos hace tener la certeza de que estamos listos para un proceso interno en el partido porque con la representación que hoy tenemos ya capacitada alcanzamos a cubrir perfectamente un proceso interno para la elección de candidato a gobernador o de las candidaturas que fueran. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la logística electoral estamos listos para el proceso interno y estamos casi listos para el proceso constitucional. Dijo que también se preparan en lo referente a la organización y promoción del voto con sectores, organizaciones y miembros de comités seccionales en el Estado. Mientras tanto, el dirigente PRI se dijo que el próximo jueves se reunirá con miembros de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI para presentar una propuesta sobre la convocatoria que se tendrá que lanzar antes de que inicie el proceso electoral de Sonora. Vamos el delegado del partido y su servidor, vamos a afinar de alguna manera lo que tiene que ver con la convocatoria, con las convocatorias a los diferentes procesos internos, viene la convocatoria para diputaciones federales. Confío en que para diputados federales el SENDEL PRI lanzará la convocatoria más tardar el 15 de enero y se espera que el 8 o 15 de marzo se realice la elección interna para la designación a candidato a gobernador mediante el método abierto a militantes y simpatizantes. Informa Cecilia Cartas, Noticias Telemax.